Buenas noches, a las 6 y 22 minutos comienza en vivo Noticias Cable Plus. Soy Santiago Botero y durante esta hora de información les estaré contando noticias relevantes del municipio de Guarne y del oriente antioqueño. Hoy información sobre campañas, sobre infraestructura, sobre salud, deportes, cultura, entretenimiento y mucho más. Presta mucha atención, vamos de inmediato con nuestros titulares. En una institución educativa de Guarne adelantan campaña en contra del bullying o matoneo escolar e invitan a sus estudiantes a respetar y aceptar las diferencias de los demás. Para diciembre o más tardar en Semana Santa el próximo año, esperan inaugurar el nuevo Templo de Santa Ana, una obra que ha generado inconformidades entre algunos ciudadanos, pero también alegría y felicidad entre varios feligreses. La Universidad Católica de Oriente capacitará a comerciantes sobre la necesidad de registrar la marca de su negocio o productos. Inicia el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Guarne, correspondientes a agosto. Varios de los temas más importantes que se tratarán serán el proyecto de la carrera 52A, el Hospital y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Abren convocatoria para un curso de manipulación de alimentos para el sector hotelero gastronómico del municipio. Hablemos de salud. En conversación con Noticias Cable Plus, el secretario de Salud de Guarne, Nelson Avendaño, se refirió sobre la brigada de este fin de semana, actividades de la Semana de la lactancia materna y escasez de biológicos del COVID-19. Y en deportes, el nivel de los jugadores de voleibol de Guarne es de talla internacional. Los de la Puerta de Oriente Antioqueño participaron en competencia de esta disciplina en Itagüí y recibieron a una gran delegación de República Dominicana en el Coliseo Municipal. Espera en la sección de Cultura y Entretenimiento. Con artistas de talla mundial, Guarne fue la sede de la versión número 32 del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Además, con 543 participantes de 14 municipios del oriente, se realizó el sexto encuentro subregional de Antioquia Vive la Música. Guarne fue uno de los municipios que brilló por el nivel musical. Y les contamos también que Guarne se vincula al segundo encuentro de iniciación musical con formación y capacitación para los docentes de música en el oriente antioqueño y del Valle de Aburrá. La empresa de servicios públicos recibió un segundo vehículo recolector con el fin de mejorar el servicio de aseo. Seis y veinticinco y arrancamos como debe ser con buenas noticias porque en institución educativa la Inmaculada Concepción adelanta en una campaña en contra del bullying y el matoneo escolar. Esto con el fin de concientizar a los estudiantes sobre la importancia de reconocer, aceptar y respetar las diferencias de sus compañeros para que no exista ningún tipo de discriminación. El bullying es algo que pareciera estar de moda por los innumerables casos de persecuciones y agresiones que se identifican en las instituciones educativas y demás entornos escolares y se manifiesta con actitudes agresivas, intencionadas y repetidas y que al parecer ocurren sin motivos por un grupo de estudiantes con otros más vulnerables. Es una formación y capacitación de varios temas que tienen que ver con el bullying, el tema de ciberacoso, el tema de trabajar también con padres de familia para ver cómo asumir cuando descubren que su hijo es víctima o victimario de abuso escolar. Entonces nos unimos todos en un solo momento. La institución adelanta jornadas de forma pedagógica con los estudiantes con el ánimo de prevenir todo tipo de acoso, ya sea verbal, social, físico, psicológico o sexual. Nosotros ante todo hemos luchado muchísimo por esto, por esta actividad, enviamos cartas a la alcaldía. La respuesta de la alcaldía fue estas actividades, muy contentos de verdad porque se ve mucho el matoneo, se ve mucha complejidad como tal en la institución, no solamente en estas sino en todas partes con los jóvenes. Entonces nosotros como padres de familia nos parece muy importante todas esas actividades que concienticen a los muchachos, que nos ayuden con los muchachos porque como dice el rector, esto viene desde casa y nosotros como padres de familia debemos personalizarnos más de los muchachos en cuanto a todo el bullying y todo esto porque de verdad si hay una buena educación en casa, de verdad que los muchachos van a funcionar muchísimo mejor en la institución. Si bien desde la institución también hacen el llamado a los padres de familia a trabajar en pedagogías como estas desde los propios hogares. También estamos muy preocupados por lo que es que aquí los niños muchas veces vienen con muchas, pues muy agresivos, aconsejando a los padres para que los aconsejen a ellos y ponerles mucho cuidado. De acuerdo al indicado por el rector de la institución educativa de la Inmaculada, ya se han presentado varios casos de bullying, los cuales tienen plenamente identificados y les han realizado seguimiento con las autoridades competentes. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de WinSport Más? Por tan solo $29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Avanza progresivamente la construcción de la nueva parroquia Santa Ana de Guarne, una obra que sin duda ha generado diversas opiniones y inconformidades entre algunos fieles, pero que también a su vez genera alegrías y felicidad en varios feligreses. A paso lento pero seguro, avanza la reconstrucción de la parroquia Santa Ana, una obra que ha generado cientos de inconformidades entre unos, pero alegrías entre otros, y que se ha ido levantando gracias a la generosidad de los feligreses y diferentes tipos de donaciones que ha recibido esta edificación, a quien es considerada bíblicamente la abuela de Jesús. Ya tenemos pues como ustedes ven toda la mampostería, lista, columna, cimientos, un templo que va a quedar antisísmico, más aireado, va a quedar con más claridad, un poco más amplio. Posteriormente esperan poder ponerle un nuevo techo a la capilla, la cual esperan tener lista para diciembre o máximo para Semana Santa del próximo año. Esto por la providencia divina que se refleja en tantas y tantas personas buenas que desde su pobreza, desde su capacidad aportan ese granito de arena, quiero aprovechar este medio para agradecerles profundamente a todos los que aportan ese granito de arena y los que no han podido y lo quieran hacer, pues esperamos que se acerquen porque es una obra de todos. Y yo pienso que a Dios hay que hacerle lo mejor y la comunidad se merece siempre lo mejor. Cabe recordar que el anterior templo estaba presentando fallas en su infraestructura y que según el presbítero Quinchía, las paredes y el techo en cualquier momento se podrían derrumbar y podrían perjudicar a algunos ciudadanos. Emergencia que se evitó con esta nueva misión. Y tome papel y lápiz o vaya por su agenda porque el próximo 3 de agosto a las 10 de la mañana en el Parque Educativo Elida del Conocimiento, la Universidad Católica de Oriente estará realizando una capacitación dirigida a emprendedores y comerciantes del municipio donde podrán conocer temas importantes sobre el registro de su marca. Por medio de la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente, la Universidad Católica de Oriente dictará en Guernel la charla Protege tu Marca, directamente para emprendedores y comerciantes quienes deben conocer la importancia y los beneficios de tener registrada su marca o productos. Cuando somos emprendedores o cuando somos empresarios o comerciantes y tenemos una marca, un nombre de un establecimiento de comercio, se recomienda protegerlo. ¿Por qué? Porque el mero hecho de que yo me registre ante una cámara de comercio no significa que yo lo esté cuidando. Puede cualquier persona en Colombia hacer uso de mi nombre. Si una persona registra primero o se enamora de mi nombre y lo registra primero, esa persona luego me puede notificar a mí que él tiene esa marca registrada y yo en el término de 20 días tengo que cambiar mi marca. ¿Qué implica eso? Que todos mis procesos de posicionamiento de marca, de marketing digital, diseño de páginas web, diseño de brochures, de tarjetas, de empaques, pues los tendría que modificar en un término no mayor a 20 días. Aunque en Guarne no se han identificado casos en los que ocurran situaciones como estas, precisamente por eso buscan capacitar a los microempresarios en el área de comercio y marketing digital. Va a ser un taller práctico, vamos a hacer ejercicios con algunas de las marcas de algunas de las personas que asistan a este taller. Entonces trasladar la invitación a toda la comunidad del municipio de Guarne que quiera conocer generalidades de registro de marca a que nos acompañen en este encuentro. Quienes estén pensando en montar un negocio o empresa deben tener en cuenta que pueden registrar un nombre o marca sin aún tener un producto. Esto con el fin de garantizar que otra persona no registre otra idea comercial con su misma identidad. Cambiemos de tema y mucha atención porque la próxima semana comienza el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Guarne correspondientes al mes de agosto. En la agenda hay temas de importancia como la construcción de la Carrera 52A, la ampliación del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. En agosto comienza el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Guarne, donde nuevamente serán citados varios de los funcionarios de la Administración Municipal a presentar balances y adelantos de sus ejecuciones y otros invitados que tendrán la oportunidad de exponer proyectos importantes para la ciudadanía. Seguir escuchando a la comunidad frente a las diferentes problemáticas y proyectos de cada uno de los sectores y también a algunas organizaciones que nos hablarán temas de todo el interés para el municipio, al igual que a la expectativa de que se continúe trabajando en el proceso para poder estudiar prontamente el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. De esta forma, se realiza el seguimiento y control al Plan de Desarrollo de la Administración Local. Además, el presidente de la corporación afirmó que él y su equipo de trabajo están organizando la agenda de las respectivas sesiones y que posiblemente uno de los temas más importantes a tratar serán la Carrera 52A, el Hospital y la Movilidad. También habló del compromiso de seguir visitando a la comunidad, ya que, como él dice, este es un consejo de puertas abiertas. Siempre hemos sido muy enfáticos de la importancia, no solo de llegar a un debate responsable desde el recinto del consejo, un recinto abierto a toda la comunidad, sino también estar en el territorio, haciendo presencia en los diferentes sectores y veredas donde nos invitan con todo cariño vamos a escuchar la comunidad, a mirar en cómo va el desarrollo y que eso también son insumos que nos ayudan a nosotros para hacerle control político a la administración, a cada secretario, frente al cumplimiento de los diferentes proyectos que hay inmersos en el Plan de Desarrollo en cada una de esas zonas. Finalmente, Gómez Giraldo manifestó el compromiso de todos los corporados por aprobar proyectos de acuerdo que sin duda son presentados a favor de la comunidad y que uno de los más importantes sería el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Ese sería un proyecto de acuerdo fundamental, no solo para este periodo, sino para el futuro cercano al municipio de Guarne, porque es el alineamiento básico de cómo se va a desarrollar el municipio en todo el sentido de la palabra, desde lo industrial, desde lo habitacional, desde el tema rural, urbano y cuál es la vocación que Guarne tiene en ese gran pensado al desarrollo regional. Cabe destacar que Cable Plus Televisión esta vez no se sabe si va a realizar el cubrimiento de estas sesiones ordinarias, ya que es la corporación del Consejo Municipal de Guarne quien decide si se transmite o no y también cuáles de esas sesiones se transmiten. Cambiemos de tema porque la Mesa Local de Turismo está invitando a las personas o al sector del alojamiento y del servicio de gastronomía a participar en un curso de manipulación de alimentos. La línea de turismo en la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente, en alianza con el Sena, invitamos al sector gastronómico y a los hoteles que tienen restaurante para realizar el curso de manipulación de alimentos que se vence cada año. Fecha de inscripción hasta el 5 de agosto. Fecha de realización del curso 23 de agosto. Todos se pueden inscribir en la sede del Sena Guard. Y a las 6 de la tarde con 36 minutos es momento de una primera pausa en Noticias Cable Plus, pero espere al volver información importante sobre salud y deportes. Ya volvemos. 6 de la tarde con 51 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Noticias Cable Plus habló con el secretario de Salud de Guarne, Nelson Avendaño, sobre algunos de los procesos que se ejecutan en esta dependencia y algunos de los proyectos que se adelantarán en favor de los guarneños. Hablemos de salud. Este fin de semana se realizará en el barrio Vegas de San Antonio una jornada de salud donde la comunidad podrá acceder gratuitamente a servicios de nutrición, psicología, higiene oral, entre otros servicios que estará ofreciendo la administración, municipal. Vamos a hacer una brigada de salud. Ya hicimos la primera en San Isidro. Este fin de mes lo vamos a hacer en San Antonio. Una fiesta a la salud, lo que se llama una fiesta a la salud donde se integra toda la alcaldía, donde llevamos casi todos los secretarios van, donde va agricultura, donde va productividad, donde va desarrollo social, gobierno y vamos con la policía, con el ejército y hacemos una gran fiesta a la salud donde ofrecemos servicios médicos, oftalmológicos, odontológicos, de nutrición, de psicología y además un montón de juegos para los niños. Es la primera vez que lo vamos a hacer en la zona urbana, lo vamos a hacer en San Antonio. Ya las juntas de acción comunal están interesadas. Vamos a estar allá con todos, los invitamos. Vamos a estar con médicos, con enfermedad de enfermería, con vacunación, con vacunación antirrábica, vamos a hacer donación a través de la Secretaría de Productividad y Medio Ambiente de Arbolitos. Bueno, vamos a hacer una serie de cosas muy bonitas, los invitamos a todos. En el municipio de Guarnes se adelantará la Semana de la Lactancia Materna, con actividades que incluirán a madres y a sus bebés, entre ellas un concurso de fotografía. Vamos a consultar a las madres que están gestando o que están en lactancia, apoyándole, dándole un programa muy bonito para que estos niños que están naciendo en este doméstico, que están gestando, se proyecten mucho mejor. Y es que a propósito de la Semana de Lactancia Materna que se llevará a cabo en Guarnes, la Administración Municipal está invitando a todas las personas que quieran enviar fotos a que las envíen al correo que aparece en la pantalla y estas fotografías que narran este especial momento de conexión y comunicación entre sus madres y sus bebés. Participa en el concurso de fotografía de lactancia materna, comparte los mejores momentos de este hermoso vínculo de madre e hijo. Esto está publicado en las redes sociales de la Alcaldía de Guarnes. El 22 de julio hasta el 30 de agosto, al siguiente correo, con el asunto fotografía de lactancia. El correo debe contener el nombre y su apellido, obviamente el de la madre. El correo es politicasam2020.com. Repito, politicasam2020.com. El correo debe contener los siguientes datos, número de contacto, dirección de residencia, nombre de quienes integran la imagen. ¿Qué debe registrar mi fotografía? Debe registrar el momento en donde estás lactando a tu bebé. Puede ser acompañado de tu grupo familiar, de tus amigos, de mascotas o de quien quieras. Muy bien, entonces ya saben, a participar de este importante concurso. No mencionan todavía cuál es el premio, pero igual ahí está la foto para que todas las personas podamos ver y disfrutar de este bello y mágico momento. Hablemos ahora de COVID-19 porque en el país están aumentando considerablemente la cifra de contagios de esta enfermedad. Guarnes no es ajeno a esta situación, pero por suerte las personas que tienen COVID y que están en este momento con la enfermedad activa se están recuperando satisfactoriamente. Lo que las autoridades de salud denominan como un quinto pico de la pandemia del COVID-19 ha determinado que se tomen nuevas medidas que eviten propagar la enfermedad. Algunas de ellas es posiblemente el uso del tapabocas en lugares cerrados e incluso en el transporte público. Nosotros tenemos en este momento el 73% de nuestra población vacunada con dos dosis, es decir, con las dos primeras dosis. Luego viene el refuerzo, teníamos que cumplir el 40%, estamos en el 41%. Desafortunadamente hoy en día hay un desabastecimiento de vacunas. Entonces, no nos han llegado suficientes vacunas al municipio, pero puedo decirles con tranquilidad, nuestro municipio hoy, a pesar de que tuvimos ese pico que hablan en todos los noticieros, también fue afectado en nuestro municipio. Pasamos de tener 10 casitos de manera permanente a tener 25. Un incremento muy alto hoy ya bajó. La invitación es, mire, hemos hablado todos nuestros compañeros, es siempre del respeto. Hagamos respeto. Si nos das tornadera, pongámonos tapabocas. Ya no por evitar el contagio, sino por no ir a contagiar a alguien. Si alguien en nuestra familia tiene estornadera, por cualquier razón que sea, pongámonos también en el tapabocas, por el respeto a las personas con que salgamos. Y así podemos ver en cualquier reunión una persona con tapabocas y esa persona, felicitémosla, porque se está protegiendo él y nos está protegiendo a todos porque seguramente en su familia habrá alguna condición anormal. Entonces, simplemente felicitémosla por ese cuidado y ese respeto que tiene. Aproximadamente 23 personas en Guarnes son portadoras del virus, pero afortunadamente son casos que ya no requieren una atención hospitalaria y que presentan una lenta mejoría. La recomendación es continuar en la medida de lo posible, guardando los protocolos de bioseguridad. Uno, que tenemos que seguir lavándonos las manos. Dos, que usemos el tapabocas en esos lugares o si tenemos algún tipo de contagio. Tres, en los lugares de transporte público. Utilicemos tapabocas en lugares de transporte público y estemos muy tranquilos que vamos a superar perfectamente esta situación. 6 de la tarde con 57 minutos. Es hora de los deportes con John Alexander Jiménez, aquí en Noticias Cable Plus. ...diferente, trayendo toda la información deportiva. Buenas noches. Hoy nos encontramos desde un lugar diferente, trayendo toda la información deportiva. Hablamos con el profesor Sebastián Osorno, que nos va a contar un poco de cómo fue este partido que tuvieron contra una fundación, que después le contaremos qué fundación es de República Dominicana. Y continuamos con más información de voleibol, con el profesor Sebastián Osorno, que nos va a comentar cómo nació este partido. Bueno, esta fundación de República Dominicana empezó viniendo al festinal en el año 2017. Es una fundación que recorre fondos y le colabora a todos los jóvenes y niños de la ciudad de República Dominicana. Les quedó gustando Colombia y cada año vienen a foguearse contra todos los equipos del Oriente Antioqueño y varios del área metropolitana. El único año que no vinieron fue el año de la pandemia, pero vinieron con más fuerza. El año pasado vinieron y este año vinieron con más de 52 personas. Profe, este partido además de ser fogueo para ellos, también para ustedes. ¿Qué clase de jugadores tienen ellos? Sí, claro. Es un fogueo para nosotros, cercano a juegos intercolegiados. Nos sirve para foguear las niñas. Vienen con un equipo de mini, vienen con un equipo de sub-16 y los dos mayores, el femenino y el masculino. Profe, ¿este partido qué expectativas trae? No, es un equipo, es un partido de exhibición también, es un equipo que la comunidad le gusta ver. Es un equipo que es muy efusivo, son personas que demuestran el amor al voleibol y se va a ver notorio en eso. Profe, ¿algo más para agregar que nos quieras contar? No, invitar a todos los niños y niñas que llegan compartiendo este lindo deporte, como lo es el voleibol y todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. A eso es, papá. Continuemos con más información deportiva y de voleibol. Tuvimos la oportunidad de hablar con alguien de la Delegación de República Dominicana de la Fundación Giovanni Delgado y este fue el director deportivo que nos va a contar cómo se sienten y cómo han estado acá en Colombia. Nos encontramos con un invitado muy especial que viene desde República Dominicana. Profe, cuéntanos, ¿quién eres tú? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bello, representante dignamente de República Dominicana y estamos acá en un proyecto muy hermoso, representando también a nuestra hermosa institución FIDA, así como se abrevia Fundación Internacional de Ayuda Giovanni Delgado. El nombre como tal es del presidente que está por ahí, en breve lo van a conocer. Estamos en un gran proyecto deportivo, tratando de rescatar a jóvenes, adolescentes y niños de las calles, trayéndolos a un mundo mejor, donde lo podamos sacar de los vicios, de las drogas, de los embarazos a temprana edad. Hoy en día contamos con la cantidad de 30 y 35 atletas aproximadamente entre mini boli, categoría infantil, juvenil y el masculino libre. Para nosotros es un inmerso placer estar acá en Colombia. Tenemos años viniendo a Colombia, más de 6, 7 años visitando Colombia y para nosotros ha sido la mayor y la mejor experiencia estar acá compartiendo todos ustedes. Profe, nos cuentas que llevan varios años y el profesor Anto y Sebastián de voleibol nos dijo que hacen un recorrido por todo el oriente. Un poquito de lo deportivo y de lo cultural, ¿cuál es el municipio que más les gusta? Bueno, particularmente, porque cada quien tiene su opinión, particularmente como director técnico deportivo de la fundación, las veces que he venido, hemos alojado, hospedado acá en Guarne y para mí, Guarne yo no lo cambio por nada. Visité Guatapé, estuvimos desde el viernes, sábado y domingo, me gustó mucho pues esa zona, sin embargo, me encanta más el clima de Guarne, la tensión, aquí ha sido fenomenal estar acá. Entre esos municipios, particularmente para mí, Guarne. Guatapé, excelente, los lagos y todo, el Peñol, todo eso que pudimos conocer ayer, el sábado, nos pareció muy bien, pero estamos alojados aquí las veces que venimos acá a Colombia, nos alojamos allí, nos hospedamos aquí en este municipio. Probe, ahora de este partido, ¿qué se espera? Bueno, realmente, hablándole con toda honestidad, en la parte del masculino, se nos ha hecho un poco difícil ganarle al equipo de Guarne. Ha sido una lucha fuerte porque nos enfrentamos dos titanes, hasta el final pues dando la pelea, sin embargo, hemos caído las veces que hemos venido, hemos caído ante Guarne, pero el femenino siempre, gracias a Dios, siempre se ha llevado la victoria. Esperemos que hoy nosotros podamos entonces ir conforme a República Dominicana, pues, ganándole al masculino de Colombia, que reconozco tienen un buen nivel, una buena disciplina deportiva, se han entregado por completo a este hermoso deporte que es el voleibol. Probe, ¿algo más que nos quieras contar? ¿Algo más por agregar? Y nada, el apoyo a nuestra patria, a República Dominicana, y bueno, que Dios les bendiga, y gracias por la sintonía y gracias a ustedes por la invitación. Probe, muchísimas gracias. Un placer. Y tuvimos la oportunidad de hablar con Giovanni Delgado, el creador de esta maravillosa fundación, que nos va a contar cómo fue la realización de esta. Y bueno, y sigamos con más información, nos encontramos con el presidente de la fundación, Giovanni Delgado, que nos va a contar esta maravillosa fundación que hace. Giovanni, cuéntanos. Muy buena tarde para todos los amigos televidentes de Cable Plus, de aquí de Guarne, Colombia. Con nuestra fundación nace en la ciudad de Nueva York, el 14 de febrero del año 2005. Hace ya más de 15 años que estamos trabajando en la República Dominicana, de donde somos oriundo, a través del deporte, no solamente bolivor, también baloncesto, karate, patinaje, entre otros. La fundación tiene varios programas importantes, donde nosotros buscamos que nuestros jóvenes, cuando no están haciendo deporte, lleven un mensaje a los jóvenes que no hacen deporte. Tenemos un programa que se llama Las Niñas No Se Embarazan, Estudia, donde salimos a esos sectores de alto riesgo, a conquistarla y a explicarles que a través del deporte se puede hacer otra opción que no sea un embarazo a temprana edad. También tenemos un programa que se llama Dejé las Calles para Volver a Mi Escuela, que buscamos jóvenes que no están estudiando y la fundación los invita a realizar un deporte para que ellos vuelvan a la escuela y los traemos como premio a países como Colombia, Costa Rica, Estados Unidos. También tenemos un programa que se llama Adultos Mayores Son Primero, que vamos a hogares de ancianos a hacer la actividad de los chicos de la fundación para que nuestros adultos mayores se sientan todavía alegres, felices y devolverle uno un poquito de tanto que ellos dieron por nosotros. Y un cuarto programa que se llama Deporte para la Discapacidad, que es a través del voleibol sentado para personas que le han emputado piernas y aún así hay un deporte para ellos en nuestra fundación. Giovanni, me cuesta que esa fundación nació en Nueva York, pero ¿cómo nació? ¿Cuál fue la inspiración? Bueno, yo estaba una noche caminando en Nueva York y el tren me dejó en una cuadra en el Brom y vi que estaban sacando la basura para que el camión pasara al día siguiente y en el camino vi una silla de ruedas que estaba en buena condición, que habían botado una bola de baloncesto, un radio pequeñito y dije, caramba, ¿qué tanta cosa bota este país? Y tanto que necesita mi país. Entonces ahí me puse a darle forma a la idea y ahí nació Nueva York con esa inspiración. Giovanni, qué bonito. ¿Cuánta gente hay en esta fundación? La fundación tiene un promedio de 300 personas que hacen vida en la fundación. Acá nos encontramos en Colombia con una delegación de 52 personas. Giovanni, un mensaje, algo que quieras decir. Bueno, decirle a los jóvenes que nos ven aquí en Colombia, primero darle la gracia a Dios por permitirnos estar aquí en este bello país, principalmente en la región de Antioquia, donde nos tratan como si estuviéramos en nuestra casa. Nosotros cada año venimos a Colombia. Nuestras chicas han viajado a varios países, incluyendo Estados Unidos. Y si tú le preguntas qué país nos gusta más, Colombia. Colombia nos une por la cultura, por nuestra música, por nuestra comida y por el trato como son los paisas, así también somos nosotros. El mensaje a la juventud de aquí de Colombia es que hagan deporte, que el deporte puede ser un proyecto de vida que cambia tu vida como atleta y la de tu familia. Y el deporte es salud, según la Organización Panamericana de la Salud. Por cada dólar que se invierte en deporte, nos ahorramos 5 dólares en salud. Y en cada proyecto que pongan en su vida, siempre poner a Dios por delante, que es que mueve todo. Y sin Dios no hay nada. Giovanni, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de la gente de Cable Plus, y gracias a Guarnes por recibirnos aquí en este pueblo. Y finalmente, tuvimos la oportunidad de hablar con dos deportistas de esta fundación, que nos van a contar un poquito de la labor social que han tenido. Y bueno, seguimos con más invitados de la fundación, que nos va a contar un poco quién es ella. Buenas tardes, mi nombre es Arleni Rodríguez, tengo 4 años ya en la fundación, casi 5, y he tenido una experiencia inigualable aquí en Colombia. He venido antes, en el 2019, 2020, y ahora en el 2022. He tenido una experiencia inigualable, como yo repito, la gente aquí es maravillosa, muy amable, y me gustaría venir otra vez. Los juegos, pues, soy del intermedio y también juego en la juvenil, y ha estado un poquito difícil, en verdad. Aquí hay voleibol, pero nosotros también tenemos voleibol. Estos partidos, entonces, con el buen nivel, ¿cómo se definen? Pues, hemos perdido dos partidos, de juvenil e intermedio, pero este ya es el decisivo, para saber si ganamos o no. ¿Cómo ha sido tu experiencia como tal en la fundación? Pues, yo entré a los 14 años, y es una fundación que te anima a avanzar, a progresar, a salir de las calles, pues, increíble. Porque ayudan, son buenas personas, nuestros dirigentes, el profesor Carlos Bello, y nuestro querido presidente Giovanni Delgado. Son personas inigualables, que le doy gracias a Dios por presentarse en mi camino. ¿Algo más que quieras contar, un mensaje, algo? Pues, el que gane el mejor. Muchísimas gracias. Igual. Bueno, sigamos con más invitados, que nos va a presentar quién es él, y nos va a contar su experiencia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Anderson Cabrera, soy de República Dominicana, y perteneco a la Fundación Internacional de Ayuda Giovanni Delgado. Los, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia acá en Colombia, en lo deportivo, y así en lo turístico? Bueno, en lo deportivo, es muy bueno, porque es una buena experiencia. Yo he venido de un par, de un par, pero he viajado dos veces a Colombia. Y en deporte, es muy bueno compartir, disfrutar, y jugar mucho torneos, que es muy bueno. Así los jóvenes van viendo y creciendo. Y gracias a Dios, la Fundación Giovanni Delgado, es una experiencia muy buena, porque ha salido de mi país, de República Dominicana, a jugar en Colombia. Y en turismo, la gente son buenas, amables, y es un clima muy bueno para estar aquí. Oye, cuéntanos, ¿cómo es el nivel deportivo? Sumamente bueno, las chicas, los intermedios, los juveniles, van creciendo poco a poco, y tienen un nivel deportivo demasiado bueno, para hacer una competencia muy fuerte. ¿Cuánto tiempo llevas en la Fundación? Seis años. ¿Y a qué te ha ayudado a superar? Gracias a Dios, yo no hacía deporte, pero gracias a Dios, a la Fundación Giovanni Delgado, he viajado y conocido a diferentes países, como Costa Rica y Colombia, que hemos venido a diferentes torneos, a participar y a jugar. Y me ha ayudado demasiado, así, en los, el crecimiento, uno va conociendo poco a poco, y gracias a Dios, que por lo menos, o sea, los jóvenes que están viendo, cuando ven las redes sociales, y ven que uno está por lo menos en algo positivo, ellos se motivan también, y quieren pertenecer a la Fundación de Ayuda Giovanni Delgado. Ahora que nos contaste un poco de eso, un mensaje para los jóvenes. Quiero decirle a los jóvenes, que tengan algo positivo, siempre estén activos, y busquen deporte, para superarse, recuperarse y crecer cada día más, porque el deporte y el estudio, lo ayudan a su vida. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor. Colombia, República Dominicana, una familia. Y para finalizar, con toda la información deportiva de voleibol, el profesor Álvaro, nos contó cómo les fue la primera copa, que se realizó en Itagüí. Hoy nos encontramos con el profesor Álvaro de voleibol, que nos va a contar, cómo fue la primera copa, que se llevó en Itagüí. Robe, cuéntanos, cómo lograron ese tercer puesto, cómo fueron invitados. Claro que sí, mira, la primera copa, que se realizó en el municipio de Itagüí, fue una copa que albergó, cerca de 15 equipos, de toda Antioquia. Fue un torneo, la verdad, con un nivel muy alto, en el cual, pasamos de primeros de grupo, y desafortunadamente, perdimos una semifinal, contra un rival, como el politécnico Jaime Isaza, que históricamente, ha sido uno de los mejores exponentes, que ha tenido el voleibol antioqueño, y universitario, y la verdad, acabamos con muy buenas sensaciones, con este torneo, porque sentimos, que hicimos un muy buen papel. Profe, me contabas, que esa categoría fue libre, ¿cuántos jugadores, llevaron de acá de Guarnet? Sí, es una categoría libre, llevamos, 14 jugadores, en que nos destacamos, que estamos haciendo, un relevo generacional, entonces, no todos los jugadores, que llevamos, eran mayores, por ejemplo, también contamos, con jugadores, juveniles, que también, se están proyectando, para un voleibol, mayor a futuro. Profe, ¿cómo se dio, esta invitación? No, en esa sí, me corchaste. ¿Todo lo que me tocó ahorita? Pues a ver, más que todo, la invitación, puede ser, por conocidos, y, o sea, sí, más que todo, es por eso. Profe, ¿qué se viene después, de este torneo? ¿Se vienen más, tornos invitados, intermunicipales? ¿Qué viene? Claro que sí, después de este torneo, no podemos hablar, de este torneo, es cierto que no. Después de este torneo, estamos en miras, para juegos intercolegiados, categorías juveniles, de ahí, estamos a la espera, de los juegos metropolitanos, que se han venido realizando, los años anteriores, en los cuales, hemos hecho, muy buena representación, quedando subcampeones, en las pasadas ediciones, y todos estos juegos, nos sirven, para llegar, a uno de los cúspides, que podría ser, los juegos departamentales, que son, a fin de año, que serían los últimos, del año. Profe, algo más, por agregar, que nos quieras contar. No, muchísimas gracias, a ustedes, por cubrir, y por estar, acompañándonos, y haciéndonos, estas notas, para toda la comunidad, de Guarneño. Profe, muchísimas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Y cambiemos de deporte, ahora vamos a hablar, un poco de ajedrez, que el profesor, Diego Vascos, nos contó, un poco, de cómo va a ser, la inscripción, para el torneo, que se va a realizar, acá en Guarne. Hoy nos encontramos, con el profesor, Diego Alejandro Vasco, que nos va a hacer, una invitación, para un torneo, de ajedrez, que se va a realizar, acá, en el municipio de Guarne. John, muchas gracias, por la invitación, y bueno, sí, ese es el primer torneo, que se realizará, el día 14 de agosto, a las 10 de la mañana, CAE Domingo, en el Coliseo Municipal, están todos, cordialmente invitados, tenemos categorías, desde sub 10, hasta mayores, premiaciones, muy, 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 muy grandes, por así decirlo, aproximadamente, tenemos una bolsa, de premiaciones, con un total, de 1 millón, 750 mil pesos, con una inscripción, desde luego, la inscripción, se realiza directamente, con mi persona, al 310, 457, 4519, como les digo, inicialmente, todos están, totalmente invitados, es una invitación, abierta, para todos los municipios, Valle de Aburrá, Oriente Antioqueño, Profe, ¿cómo surgió, esta idea, del torneo, acá en el municipio? Bueno, John, mira, siempre había querido, realizar este, este torneo, por pandemia, no se pudo realizar, también, por procesos, de competencias, institucionales, pero, es hora de darle, un poco más de fuerza, a este deporte, la intención, es hacerlo, cada semestre, como un torneo, institucional, del municipio, un torneo municipal, por eso se llama, primer competencia, primer torneo, puerta de oriente, la intención, es hacer otras, otras competencias, pero, quisiera también, realizar torneos locales, que sean cerrados, solamente cerrados, para el municipio, con la intención, de que, de que crezca más, esa, esa afición, cierto, de que aparezcan, los jugadores, las personas, que dejaron de jugar, de que regresen nuevamente, a este deporte, entonces, la intención, es como más, para hacer, crecer este deporte, en el municipio. Profe, cuéntanos, hasta cuándo van las inscripciones? John, las inscripciones, van hasta el mismo día, de la competencia, hasta el 14 de agosto, de hecho, cuando lleguen al Coliseo, se pueden inscribir, en el mismo lugar, de, la publicidad, por ejemplo, aparece el número, de contacto, ese es mi número, de contacto, de hecho, me pueden llamar, por WhatsApp, y en ese orden de días, podríamos entonces, hacer una preinscripción, si, pero, hasta el mismo día, de la competencia, se pueden inscribir. Profe, ¿cuál es el valor de inscripción? 20 mil pesos, por persona, la intención es, que con ese dinero, podamos cubrir, los gastos, del mismo torneo, si, porque recordemos, que eso no es un torneo, de ánimo de lucro, no, eso es inánimo de lucro, como tal, si no buscamos, pues ganar dinero, no, esa no es la idea, la idea es exactamente, promover el deporte, y que el mismo deporte, se pague sus gastos, por así decirlo. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias John, por la invitación, te agradezco mucho. Finalizamos el bloque deportivo, esto fue todo, y ahora, vamos a un receso de comerciales, y ya regresamos, con más información, en Noticias Cable Plus. Bienvenidos al bloque de cultura y entretenimiento. En Guarnes se celebró la 32ª versión del Festival de Poesía Internacional de Medellín, que contó con artistas de talla mundial, y un público amante de este tipo de obras literarias. Guarnes es un municipio que le apuesta a los grandes eventos, desde los deportivos, hasta culturales y artísticos. Es por eso que durante esta semana, fue el escenario de la versión número 32, del Festival Internacional de Poesía de Medellín, Paz Mundial con Naturaleza, el cual acogió a poetas con grandes recorridos, en el ámbito literario. El poeta colombiano Jonathan Macías, un destacado poeta que viene en auge por importantes obras, está la poeta chilena Amanda Durán, una de las poetas más importantes de Sudamérica, y por el continente europeo, se presenta el poeta Humbert Anthony, de Bélgica, y la poetisa Eliane Bernay, de Suiza. Este evento de talla universal, alberga a más de 85 poetas, y los cuatro que estuvieron visitando la puerta del oriente antioqueño, recitaron varios de sus escritos ante un público amante de este tipo de composiciones literarias. Tengo cientos de voces en mi cabeza, es la hora de la multitud y el cansancio, la hora pico, el cansancio no los calla, suena la voz eléctrica del tren, próxima estación San Antonio, estación con transferencia a la línea B del metro en dirección San Javier, la mayoría de voces se bajan, y hay una breve paz, se monta un nuevo rebaño de voces al tren, se monta un nuevo rebaño de voces a mi cabeza. Ahí paría la underpóstuma negra, como dije, ronroneando los nombres de sus hijos, con el llanto sofocando el que pudo ser corazón. Sin duda, Guarne es y seguirá siendo la casa de cientos de artistas, y de los amantes a la cultura, pues la participación y la asistencia de artistas que componen obras artísticas así lo demuestran. ¡Qué bien! Y con 543 participantes de 14 municipios del oriente antioqueño se realizó el sexto encuentro subregional de Antioquia Vive la Música. Guarne fue uno de los municipios que más se destacó por el alto nivel que tienen los estudiantes de la Casa de la Cultura, José Luis Zapata Sánchez. Guarne fue uno de los municipios que brilló en el sexto encuentro subregional de Antioquia Vive la Música en el municipio de Marinilla. Durante tres días, 543 participantes de 30 grupos de teatro, danza y música se congregaron en el Teatro Regional Valerio Antonio Jiménez, donde la gobernación de Antioquia, a través del Instituto de Cultura, Patrimonio y la Alcaldía Local, invirtieron 3 mil millones. Nosotros llevamos un repertorio muy bonito que incluye tres piezas, una pieza del repertorio universal como es el Moldava, en arreglos para orquesta formativa, una obra colombiana llamada Luna de Diciembre que incluye tres remos andinos y una obra latinoamericana, el libertango de Astor Piazola. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, resaltó que el oriente trasciende fronteras en el departamento, en el ámbito musical y además, reconoció que esta es una de las representaciones más claras de dos principios básicos del gobierno, la equidad y la entidad. Larga vida Antioquia de la música y que siga siendo un programa que permita la expresión de los talentos de nuestros niños, niñas y jóvenes en todo el departamento. Eventos como estos siguen dejando en alto la Escuela de Música de Guarne y los procesos que desde allí dirigen, pues el nivel de sus estudiantes no fue solo reconocido por el primer mandatario de los antioqueños, sino de todo un público que aplaude y reconoce ese gran potencial. Felicitaciones a estos grandes artistas. Guarne se vincula al segundo encuentro de iniciación musical con capacitación y formación para docentes de música del Valle de Aburrá y del Oriente Antioqueño desde el 28 hasta el 30 de julio. Tenemos más de 45 inscritos a estos talleres, esperamos que este número sea grande, en alianza con Incolmotos Yamaha, que es una fundación que se ha unido a este encuentro que cada vez tiene más participación. La Escuela de Música de Guarne es un lugar que une voluntades y saberes, así lo definió su directora, pues el compromiso de profesores y estudiantes catapultan el nombre del municipio de Guarne en lo más alto del ámbito artístico, no solo en el oriente, sino en todo el departamento. Y este insignia ha llevado a que la Escuela de Música no solamente se dedique a un espacio en donde enseñamos música para niños, jóvenes y adolescentes, sino también para fomentar proyectos de este tipo, en donde nos estamos abriendo a plataformas que sirven para el intercambio de saberes de muchas otras personas que también se dedican a esto en muchos otros lugares de Antioquia. Es importante también mencionar que eso ha permitido tener alianzas interinstitucionales como Iberacademy, como la Fundación Nacional Batuta, como la Fundación Incolmotos Yamaha, obviamente en alianza con el municipio de Guarne. Vamos a aprender a cantar, cómo iniciar a los niños en el canto, vamos a aprender a tocar flauta, cómo iniciar a los niños en la flauta, y luego vamos a ver desde la estimulación musical, cómo dar una clase de estimulación musical que puede ser muy similar, pero es diferente a la iniciación musical. Cabe recordar que este encuentro finaliza el sábado 30 con un taller de mantenimiento preventivo de instrumentos de viento y con un mega concierto, ambos en el Teatro Regional, Valerio Antonio Jiménez de Marinilla. Y para el cierre les contamos que recientemente la agrupación Danza Agua estuvo participando en un evento de baile internacional, se trató del país México. Aquí les contamos cómo le fue a estos artistas guarneños en este país y además les mostramos un video exclusivo de su participación aquí en Noticias Cable Plus. Bueno, hola, un saludo muy especial. Somos Carolina Ramírez y Carlos Andrés Ateortúa de la agrupación folclórica Danza Agua, Danzas de Guarnia Antioquia. Estamos muy complacidos de estar acá desde la ciudad de Monterrey en el Festival Cultural Pasión 2022 y les queremos mandar un saludo muy especial a Cable Plus Televisión por el apoyo que nos ha brindado para estar en este festival. Y estamos llevando el nombre de nuestro país muy en alto, trayendo el folclor de nuestra cultura a todas las personas de México. Esperamos nos sigan apoyando y sigan muy atentos a Cable Plus Televisión. Recientemente la empresa de servicios públicos de Guarnes recibió un segundo vehículo recolector de basuras con el fin de mejorar el servicio de aseo y recolección de residuos sólidos en el municipio y seguir llegando a cada rincón del territorio guarneño. Esta es una nota patrocinada por la empresa de servicios públicos de Guarnes. Ya se ve por las calles de nuestro municipio el nuevo vehículo que adquirimos para prestar un mejor servicio a la comunidad. Este es un carro que tuvo un costo aproximado de 420 millones de pesos y está destinado para las zonas de difícil acceso para la ruta que venía prestando el acueducto en Vita más ancha. Este carro viene a ayudar en la parte operativa de la empresa. Yo siempre lo digo con mucho cariño. Cuando llegamos a la empresa, la empresa tenía 22 años, había adquirido tres carros compactadores. Este gobierno, en dos años y medio, en cabeza de nuestro alcalde Marcelo de Tancur, ha adquirido dos nuevos vehículos que nos van a prestar un gran servicio que nos van a ayudar a mejorar las rutas, las frecuencias y la recolección de los residuos que tenemos en la zona urbana y en la zona rural. Nos falta recorrer mucho camino. Hay que seguir pensando en adquirir nuevos vehículos, pero creo que con estos dos vamos a compensar un poquito y a mejorar la prestación de los servicios. Ha ayudado mucho a la parte operativa, a todos los recolectores, porque antes se trabajaba en un NPR, la carga se hacía manual, se descargaba manual, volvía y se cargaba a los compactadores de forma manual. Este carro puede juntar las dos colas, pasar los residuos de un carro al otro y así podernos ir hacia el relleno sanitario de la pradera. Pero pensando en mejorar la prestación del servicio, acabamos de adquirir también un bocado, una mini retro, que nos va a ayudar a cargar estos residuos desde la planta de aguas residuales a los compactadores, algo que hacíamos manual. La inversión es de 195 millones aproximadamente y muy pronto lo veremos rodando en nuestras calles para ayudar a otras muchas más actividades, brechas, instalación de nueva tubería, para coger pequeños derrumbes, etc. Yo no me cansaré de darles gracias a todos nuestros suscriptores. Todo esto se logra gracias al pago oportuno de la factura, al esfuerzo que hacemos desde los hogares para pagar a tiempo los servicios y son inversiones que hacemos con recursos propios que nos van a ayudar a mejorar la prestación de los servicios. Para nadie es un secreto que Guarna está creciendo en infraestructura, en la zona urbana y en la zona rural y la empresa no se puede quedar quieta pensando en la ampliación de los nuevos servicios que tenemos que prestar a los guarneños. El nuevo vehículo compactador es un carro de doble tracción, de 8 yardas, no es un compactador, es un recolector y nos va a ayudar a optimizar tiempos, a disminuir la hora laboral, pues la jornada laboral que tienen nuestros operarios y nos va a facilitar ingresar a zonas de difícil acceso donde era complicado entrar hasta el momento porque los carros grandes que tenemos no entran a estas zonas, este nuevo vehículo lo va a hacer. Pero como Ñapa les voy a dar otro dato, en los próximos días estaremos firmando el contrato para que el carro que tenemos hoy con un furgón NPR también tenga una caja compactadora. Quedaríamos con dos vehículos de estos que nos van a ayudar muchísimo en la recolección de los residuos. Agradecerle a todo un equipo de trabajo lo mucho o lo poquito que hayamos hecho hasta el momento se debe a un grupo que se le ha metido todo a este proyecto y yo creo que sin ellos sería difícil mostrar los indicadores que hoy tenemos y la empresa que hoy estamos mostrándole a los guarneños. Que bien, y así llegamos al final de las noticias. Son las 7 de la noche con 32 minutos y soy Santiago Botero. Gracias por habernos acompañado durante esta emisión. Recuerda que si se perdió alguna de las notas o desea repetirla, puede visitar ya mismo todas nuestras redes sociales. También visitar nuestra página web www.ableplustelevisión.tv Está todavía a tiempo de ver todas las noticias de la semana pasada y compartirla con las personas que usted crea que pueden necesitar esta información. Nosotros nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, con muchas más noticias de lo que sucede en Guarne y la subregión del Oriente Antioqueño. Que tengan un excelente fin de semana y continúen disfrutando de toda la programación que tiene para ustedes Cable Plus Televisión. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!